Conozca nuestros libros de texto para el ciclo escolar 2015-2016. Si hubiera una escala del 1 al 10 entre los libros que usted puede elegir, estos son libros de 10. Cubrimos los 3 grados de las asignaturas de ciencias con énfasis en biología, física y química. Estos libros editados por Correo del Maestro, un sello editorial de Edilar, ofrecen cualidades de excelencia, como son... El cuidado en el diseño y formación de cada una de sus páginas. Usted comprobará que el equilibrado y limpio conjunto de formas, tablas, cuadros e imágenes asociados al texto... ...conformarán una experiencia gratificante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mientras recorre los distintos temas de la asignatura. Las imágenes, todas originales y de alta calidad gráfica y editorial, son una parte medular del contenido... ...y han sido elaboradas específicamente para los contenidos plasmados en cada libro de texto. Este es el caso de representaciones o uso de modelos. La estructura del libro. La distribución en cada bloque de los temas, sus contenidos organizados en secuencias didácticas y los momentos de evaluación... ...le ayudarán a cubrir los planes y programas de estudio vigentes de una manera sencilla y práctica... ...para desarrollar en sus alumnos las competencias propias de cada asignatura. Actualización. Las actividades, explicaciones, sugerencias de lectura, referencias a las tecnologías de la información y la comunicación... ...TIC, los proyectos y todos los contenidos plasmados en el libro de texto... ...están actualizados y se basan en literatura y referencias bibliográficas de autores e instituciones destacadas. Desarrollo del contenido. Los autores y revisores técnico-pedagógicos conocen las necesidades de los alumnos y maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, han creado contenidos adecuados al nivel del alumno, evitando las muestras de erudición. Así, la exposición de los diferentes temas es ágil, precisa, rigurosa y desde luego interesante. Efectividad. Los autores han puesto a prueba, es decir, han piloteado las actividades con alumnos de secundaria. Por ello, podemos decirle con seguridad que son muy diversas. Sus alumnos se involucrarán plenamente en el desarrollo de estas actividades diseñadas pensando en ellos... ...para que logren los aprendizajes esperados. Lenguaje. Los libros han sido escritos por expertos en cada asignatura. Descubra cómo describen con gran claridad y apego a los hechos científicos cada uno de los temas requeridos por los programas de estudio. Y además, cuente con Red Magisterial. Vaya más allá del apoyo bibliográfico y de contenido que le ofrecen estos excelentes libros. En esta plataforma encontrará materiales educativos digitales, MED, de alto valor educativo, seleccionados para facilitarle su labor docente. Encuentre también sus planes de clase en nuestra sección Planea. Solo adapte, imprima o descargue. Y desde luego, también le ofrecemos exámenes listos para descargar y aplicar a sus alumnos. Además, encontrará colaboración social que impactará positivamente a toda la comunidad escolar. Algo de suma importancia para usted es que Red Magisterial guarda una estrecha relación con los libros de texto. Los MED, los planes de clase y las evaluaciones están alineadas a los libros de texto y son complementarias de sus contenidos. Por lo que en su conjunto, Red Magisterial es un sólido instrumento que lo apoyará y acompañará a lo largo del curso. Encuéntrenos en www.correodelmaestro.com o marcando al 01800 3122200. Al agua de afro, la prescripción es un típico de los squDENial eng Candidium deという conduct de texto. Red Magisterial es un yurtro. Red Magisterial, actúa y jubilidad. Moltero de estaakukan actividad o marcando a las� keyword tanto de tu actividades que desean lo desenvolvido. Acuerdo totalmente para las properties del Instituto y del Persebox. Gracias por ver el video.